en este lugar encontramos una escena bastante macabra hallamos un cráneo a un costado un cuerpo sin vida y me contaron que la habían descuartizado que la habían violado pues se trata de una persona que vivía en bogotá quien los fines de semana viajaba a eso a mirar sus dos hijitas a observar cómo estaban ellas que había posiblemente un abuso sexual tras el hecho porque había algún tema pasional ella en ningún momento le cuenta que había tenido o que tenía una relación con otra persona yo no sabía de la existencia de ese señor no tenía ni idea y la obsesión y los celos cegados lo llevaron a cometer ese homicidio creemos que lleva el cuerpo con la intención de descuartizarlo para que le sea más fácil ocultarlo y se da cuenta que en allí estaba viva ingresan allí a la laguna y se retira del lugar interés y cortito Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. La Laguna de las Coloradas es uno de los lugares más turísticos de Gachantibá en Boyacá. Un precioso paisaje natural que en agosto del 2016 se volvió el macabro escenario de un hallazgo. Sobre sus aguas encontraron el cuerpo sin vida de Anayibi Borges, una mujer de 35 años, madre de dos hijas, que terminó envuelta en un mortal triángulo de amor y traición. Así comienza esta historia de Laura Incapié, Horror en la Laguna. Esta es la carretera que en un recorrido de una hora y media conecta a Tunja con el municipio de Gachantibá en Boyacá. Un bello pueblo que atrae a muchos visitantes cada año. Gracias. Pero en agosto del 2016, en estas aguas tranquilas, un hallazgo macabro salió a flote. Una historia de obsesión y venganza que en la neblina, que ensombrece la laguna en los días de invierno, pudo ocultar. La mañana del 9 de agosto del 2016, el fuerte ladrido de los perros de su finca inquietó al campesino Olimpo Marchand. Pensé yo, dije, no, eso es algún animal muerto que hay por ahí. Crucé la cerca y reparé, no encontré nada, no encontré ningún rastro de nada, dije, tan raro. Algo tenía que haber despertado el olfato de sus agüesos. No era normal, por eso fue que yo me alerté. Olimpo bajó a escudriñar hasta la laguna Las Coloradas. Cuando usted entra acá, ¿qué vean, Olimpo? Veo como la panza de un animal y digo, uy, aquí botaron algo. Y me quedo así fijamente mirando cuando me doy cuenta que era un cuerpo. Pero no de un animal. Era un cráneo. Y ya cuando me quedo mirándolo fijamente, es el cuerpo de una persona. Estaba en esta posición, en Cunclillas, el cuerpo. Y la cabeza estaba como a dos metros. Olimpo quedó paralizado. Cuando ya salgo a lo limpio, pego la carrera hacia la casa. Aterrado, le contó a su esposa del macabro hallazgo. Cuando me dice, llamemos a la policía. A las nueve de la mañana, la policía de Gachantiba. Llegó a la laguna Las Coloradas. Junto al equipo de criminalística de la Sijín de Boyacá. Debido a la neblina y a la topografía del lugar, tuvieron que llegar por el agua. El patrullero David Alonso Botía, lideró el operativo de búsqueda. En este lugar encontramos una escena bastante macabra. Hallamos un cráneo a un costado, un cuerpo sin vida, a orillas de la laguna. Y se encontraba flotando debido a su estado de descomposición. La víctima, al parecer, había sido decapitada. Se observan cabellos bastante largos. Entonces, podíamos presumir que era una persona de sexo femenino. Encontraba desnudo, con el panty, amarrado en la parte izquierda y atado de pies y manos. ¿Qué se podía inferir de la escena que ustedes estaban encontrando? Que esta persona pudo haber sido víctima de un ataque sexual. El cadáver de la mujer estaba envuelto en una sábana y amarrado con una cuerda. ¿Cuánto tiempo más o menos podría llevar este cuerpo en este lugar? Posiblemente por su estado de descomposición, unos 10 días. Exactamente, el mismo tiempo que llevaba desaparecida a Nayibi Bohorquez, una mujer de 35 años que fue vista por última vez en el municipio de Gachantibá. La policía llevaba varios días buscando a Nayibi Bohorquez. Ahora el paso a seguir era realizar pruebas de ADN para confirmar si el cuerpo hallado en este lugar correspondía a ella. El intendente Hernán Darío Vargas, investigador de la Sijín de Boyacá, llevaba el caso de su desaparición. Se trataba de una persona que vivía en Bogotá y quien los fines de semana viajaba a mirar sus dos hijitas, a observar cómo estaban ellas, ya que ella residía en una vereda del municipio de Gachantibá. La mujer había pasado el fin de semana del 23 de julio del 2016 con sus hijas cerca a la laguna Las Coloradas. Y desde el lunes 25 no había pistas sobre su paradero. Pero dos semanas después, Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en la laguna efectivamente correspondía a Nayibi Bohorquez. Ya le dijeron que sí, que era eso. Era eso. La noticia destrozó a su madre, María Librada Rincón. Que la habían escuartizado. La habían violado. Detalles macabros que atormentaron también a su padre, Pedro Bohorquez. Pese a que no haya uno que hacer. Los padres de Nayibi vivían en Saravena, Arauca. Y fue en este pueblo donde despidieron a su hija. Yo vi de un cajón, pero yo a ella no la vi de, porque ella ya estaba deteriorada, deteriorada. Entonces no me la dejaron mirar. Yo la quería ver, pero no me la dejaron mirar. Nayibi había nacido en Saravena el 7 de febrero de 1981. Un día que su madre aún recuerda con una sonrisa en el rostro. Me caía a besos, me abrazaba, se me tiraba encima la cama. Y eso me hacía cosquillas y eso cuando yo estaba así como, no, ya me alegra la vida. Era mi consentida. Nayibi fue creciendo y se convirtió en una atractiva adolescente. Yo le decía, ay, mi chiquitito. Y decía, mamá, sale una cosa, el perfume pequeñito, sí sabe que es más bueno. Nayibi Borges vivió aquí en Saravena hasta sus 17 años. En el pueblo la recuerdan como una joven muy emprendedora. Aquí estudió veterinaria y hasta peluquería. Nayibi siempre estaba buscando un nuevo trabajo que hacer para ganarse la vida. Esa mujer era muy inteligente y era muy hecha pelante. Le quería estudiar y quería ser alguien en la vida. Por eso se fue muy joven de Saravena, según lo cuenta su hermana Dalia Borges. Ella quería superarse, trabajar. Ella le luchaba para todo. Ella siempre fue como muy independiente. Sí, ella era liberada. Ella no se atrancaba por nada. Si mi papá, mi mamá se pusiera enojado, ella lo hacía. Lo que ella quería, ella lo realizaba. Pero cuando tenía 21 años, la vida le puso un freno. ¿Qué pasó? No, mami, yo estoy embarazada. Hay que sumarle la responsabilidad, porque qué vamos a hacer. En el 2002, Nayibi tuvo a Daniela, su primera hija, y se fue a vivir con el papá de la niña. Cuando nació, se fue para Uquita, establecieron trabajo. Después de ahí, se fue para la pesquera. Pero en ese pueblo, a los tres años, conoció a otro hombre. Ella resulta que tuvo una aventura con el señor Jaibert, y ella quedó embarazada. Y terminó su relación con el papá de Daniela. Se sintió acorralada y le dijo al muchacho, a Wilmer, que ella estaba embarazada, pero que no era de él. Entonces, ahí fue cuando se andó a vivir con Jaibert. Pero con el papá de Lisette, su segunda hija, la relación solo duró un año. Nayibi, sin embargo, siguió adelante sola, con sus dos pequeñas. Dice, mamá, yo soy una mujer valiente. Yo, así como crío esa niña, puedo criar otra. Y nunca llegó a pedirle a los papás de esa niña, nunca. Nunca. Para poder trabajar, Nayibi dejaba a las niñas con su mamá o con otros familiares. Ella se dedicó más bien a trabajar. Un poco las descuidó, pero ella lo hacía era por trabajar, por darle lo que ella necesitaba. Para el 2016, Nayibi vivía en Bogotá, donde trabajaba como asesora de un banco y en un concesionario de carros. Y cada fin de semana viajaba a visitar a sus dos hijas, que vivían en Gachantiba, Boyacá. Pero llevaba varios meses sin hablar con su familia. Ella se perdía. En vez de ver a por trabajo. Ella quería sus actividades, de salir, conocer. ¿Y cuánto tiempo llevaba usted sin hablar con Nayibi? Hacía un año, para vacaciones, y me mandó a decir que no podía ir. Que la esperara en ese diciembre. Y estoy esperando. Porque nunca me llegó. Solo supieron de ella cuando recibieron la noticia de su macabro asesinato. De esa manera, ella no se lo merecía. Porque el único que dispone de nuestras vidas, no las dio, fue Dios. Y es el único que tiene que disponer. Pero ¿quién había matado a Nayibi Borges con semejante sevicia? ¿Y por qué motivo? El subintendente Carlos Rossetti, del grupo Vida de la Sijín de Boyacá, tenía la misión de resolver su crimen. A partir de la escena que usted logra ver con las fotografías, ¿cuál es la primera hipótesis que usted tiene sobre este asesinato? Que había posiblemente un abuso sexual tras el hecho, o que había algún tema pasional. Una hipótesis que surgió debido a la forma como apareció el cuerpo. El cual estaba desnudo, tenía una prenda íntima en la pierna izquierda, estaba rota. Para el investigador era probable que Nayibi Borges hubiera sido decapitada. Una técnica cruel que, según los investigadores criminales, casi siempre usa un victimario cuando tiene una relación sentimental con la víctima. Empezamos a adelantar actividades de campo y de indagación donde se trata de establecer el perfil de la víctima. Una mujer, al parecer, sin ningún tipo de problemas ni enemigos. La primera persona que investigaron fue a Jimmy, quien era su pareja sentimental y había denunciado su desaparición en la policía de Boyacá. Jimmy, quien decide desplazarse de la ciudad de Bogotá, nos da a conocer que Nayibi viajó el fin de semana, del 23 y el 24, a visitar a sus dos hijas. Al intendente Hernán Darío Vargas, le pareció extraño que Jimmy, que vivía en Bogotá, denunciara la desaparición de su novia cuando ella estaba en Gachantibá y no con él. Sospechamos de Jimmy. Fue muy rápida la información de que él aportó al municipio de Villalé, iba a decir, a Nayibi desapareció. Pero, ¿por qué información suministrada por él? Y no por la gente que estaba en el municipio o sus hijas. El hombre, que se identificó como Jimmy, habló con el rastro, pero no quiso revelar su identidad. Contó que el sábado 23 de julio del 2016, Nayibi viajó a Gachantibá a visitar a sus dos hijas. El lunes teníamos unos compromisos con unos clientes. Me escribe temprano, como a las seis, seis y media de la mañana, y me dice que ya se va a alistar y que va a viajar. Pero el lunes 25 de julio, Nayibi no regresó a Bogotá. Yo le escribo, los mensajes le llegan, pero no hay respuesta. Él y Nayibi eran pareja, pero tenían negocios en común. Trabajaba como asesora externa de un banco. Entonces yo tenía en ese momento amigos que necesitaban créditos y ella podía ayudarles. Pero al día siguiente, de no saber nada de Nayibi, algo lo preocupó. Pasamos por la noche a la casa donde ella vivía, tampoco estaba. Pero todas sus cosas estaban ahí. Y fue entonces cuando, el miércoles 27 de julio del 2016, decidió viajar a Boyacá y denunciar su desaparición. Pero la versión de Nayibi tampoco convenció al investigador Rossetti. Para la policía, usted era el primer sospechoso. Ahí sí, como dice el dicho popular, es que nada debe, nada teme. Yo soy totalmente transparente en eso. No tengo nada que ver. Hasta ese momento, el investigador Rossetti no tenía ninguna prueba contra Nayibi. Pero el cielo nublado, que esconde la laguna en cada atardecer, empezó a despejarse para el policía. Y aquí, él descubrió que existía otro hombre en la vida de Nayibi, que lo llevaría a resolver el misterio detrás de su crimen atroz. Otro hombre. Otro hombre. ¿Quién será ese otro hombre que podría tener el rastro de la muerte de Nayibi? Las autoridades comienzan una investigación que da un giro por completo a este caso con el testimonio que ustedes conocerán a continuación. Ya regresamos con esta historia de Laura Encapié. Ana Nayibi Borges era una mujer trabajadora que soñaba con una vida mejor para sus dos hijas. Pero en agosto de 2016, apareció muerta en Gachantibao, Ollacá. Las autoridades sospechan de su pareja, pero... Están a punto de descubrir una nueva historia en la vida amorosa de Nayibi que podría tener el rastro de su muerte. Así continúa Horror en la Laguna. Un macabro hallazgo opacó para siempre la tranquilidad que se respiraba en este paisaje natural. Ana Nayibi Borges había sido decapitada y arrojada en la Laguna Las Coloradas, un lugar hasta entonces conocido solo por su atractivo turístico. Un lugar donde la investigación tomó otro rumbo. Confirmamos que es una persona que ha llegado a vivir a esa región aproximadamente en enero de ese año. Pero Nayibi llegó acompañada de un hombre. De nombre de Jesús María, pero lo conocían en la zona como Chucho. Se trataba de Jesús María Rojas. Según sus vecinos, su pareja sentimental. La gente lo describía como una persona muy amable, muy dada a sus vecinos, a colaborar, a hacer favores. Pero se suponía que el novio de la mujer era Jimmy, quien vivía en Bogotá y había denunciado su desaparición. Ella en ningún momento le cuenta que había tenido o que tenía una relación con otra persona. Yo no sabía de la existencia de ese señor, no tenía ni idea. Jimmy llevaba un mes de novio de Nayibi. Según él, sin saber que ella tenía otra pareja en Gachantibá y que sus hijas vivían con él. Me dio a entender que las niñas las cuidaba una señora. Es lo que conocía de ella. El investigador seguía sospechando de Jimmy, pero no tenía pruebas contra él. Se concentró entonces en investigar al otro hombre en la vida de Nayibi. Chucho era una persona que trabajaba en carnicerías. Era conocido porque era despostador de carne, hacía unos cortes finos. Y conoció a Nayibi en un casino en Bogotá. Nayibi era adicta al juego de acuerdo a las actividades de investigación que adelantamos. Cada dinero que recolectaba o se ganaba, lo apostaba y lo jugaba. Y es en ese sitio donde conoce a Chucho. Van los dos a apostar, a jugar. Pero según lo que averiguó el policía Rossetti, ambos querían dejar ese vicio. Al conocerse los dos, ellos reflexionan e intentan rescatarse uno al otro. Y por eso deciden irse de Bogotá. En enero de este año, Nayibi Boorques se vino a vivir aquí, a esta cabaña junto a Jesús María Rojas. Quería alejarse del juego y de los casinos y empezar un nuevo negocio y una nueva vida aquí, en la Laguna La Colorada, ubicada en el municipio de Gachantibá. Le había gustado el sitio, entonces volvió a que le arrendara la cabaña, que para trabajar con turismo. Anselmo Guerrero es el dueño de la cabaña donde Nayibi y Jesús montaron un restaurante con alquiler de lanchas. Cuando le arrendé, llegó con Chucho y él me parecía buena persona. Para febrero del 2016, Nayibi se llevó a vivir a la cabaña a sus hijas Daniela, de 14 años, y Lisette, de 10 años. Las inscriben en el colegio del municipio de Gachantibá e inician como su vida en familia en esa zona. Y como una familia unida, los veían sus vecinos Olimpo Marchand y Mirta Sáenz. Eran personas muy chéveres. Teníamos una buena relación con ellos, hablábamos. Una pareja que se quería mucho, compartían mucho. Pero el negocio no dio la rentabilidad que ellos esperaban. Nayibi le propone a Chucho trasladarse a Bogotá, que ha conseguido un trabajo, que trabaja en tres semanas, que se va los lunes, trabaja hasta el viernes y llega el sábado. Y durante la semana Jesús se quedaba a cargo de las niñas y según sus vecinos las cuidaba mucho. Y las atendía como si fueran las hijas. Les hacía la comida, las llevaba al colegio, como el papá más dedicado. Sabía que las quería mucho. Siempre uno cuando yo iba para el pueblo me lo encontraba por ahí y él les traía mecato, yogur. Pero Nayibi cada vez pasaba más tiempo en Bogotá, según lo notó Anselmo, dueño de la cabaña. Nayibi entonces dejó de venir con tanta frecuencia. Sí, claro. A la final ya ella venía por ahí más o menos, que me daba cuenta, por ahí cada 15 días. Pero cada viaje preocupaba a Jesús. Me contaba que ella tenía un vicio, que eran las maquinitas. Que a él le daba miedo que ella estuviera nuevamente en ese vicio. Un mundo que solo la había dejado perdidas. Ella trabajaba como en un confeccionario de carros, algo así. Según lo que él me contaba, ella cogía la plata y la jugaba en los casinos y terminaba no cumpliéndole al cliente. Pero el fin de semana de su desaparición, Nayibi había estado en Gachantibá con Jesús y sus dos hijas. El investigador Rosetti se preguntó entonces, ¿por qué ellos no denunciaron su desaparición? De inmediato se dirigió a la cabaña, pero no los encontró. Ellos dejaron todo y nunca más volvieron. Su vecina Mirta relató que Jesús y las niñas tuvieron que irse de Gachantibá la misma semana que Nayibi desapareció. Me dijo, la verdad es que aquella hace un minuto me mandó un mensaje y me escribió que tenía que irse para otro país. Y parece que la van a matar y yo me tengo que ir con las niñas, las tengo que llevar porque las pueden matar también o las pueden secuestrar. Y el viernes 29 de julio del 2016 se fueron del pueblo. Chucho le había manifestado a los vecinos es que personas a las cuales ella le debía dinero la estaban buscando para causarle la muerte. Deudas al parecer producto de su adicción al juego. Para usted el asesinato estaba relacionado con esas deudas y esos problemas que tenía ella. En ese momento creímos que sí estaba relacionado con eso. Inclusive que Chucho y las dos niñas tuvieron que irse también de la zona por las deudas que Nayibi tenía. El subintendente ahora debía descubrir quiénes eran las personas a las que Nayibi les debía dinero y querían matarla. En este lugar usted logra recolectar algunas pistas, investigador, del posible asesino de Nayibi. Sí, al tomar contacto con los vecinos ellos nos comentan que Nayibi tenía unos problemas por algunas deudas y que esa semana en que Nayibi desaparece vinieron unas personas a buscarla a su residencia con un aspecto extraño que les causó inclusive intriga y temor. Los vecinos se referían a Jimmy, el novio que Nayibi tenía en Bogotá y que en compañía de un amigo viajó a Gachantiba a denunciar su desaparición. Jimmy la buscó también en la cabaña, pero eso no fue lo único que hizo en el pueblo. Nos damos cuenta que él llega buscando las hijas de Nayibi al colegio. Las niñas pues le dicen que la mamá se fue el lunes para Bogotá a trabajar. Él les dice que él es el novio de la mamá, que se ha traído un dinero con ella. Él trabajaba con Nayibi en Bogotá en la compra y venta de vehículos. Y según él, ese fin de semana de su desaparición iban a hacer un negocio. Hay la posibilidad de comprar un auto, se lo va a comprar una profesora de un colegio. Ya habíamos hecho otros negocios, entonces yo accedo a darle la plata. ¿Cuánto dinero le entrega usted ese fin de semana? Como 12 millones. Pero para el investigador algo no encajaba en el testimonio de Jimmy. Nos parece extraño la manera en que él se acerca a las niñas. Tampoco nos parecía entendible como si ella viajaba solo el fin de semana a visitar a sus hijas. Él le había entregado una suma alta de dinero. Y si era cierto que le había entregado 12 millones de pesos, el investigador se preguntaba si quizá a Nayibi se gastó ese dinero y Jimmy le cobró esa deuda con su vida. Él es una persona que surge dentro de nuestra investigación como un posible sospechoso. Pero Jimmy se mantenía en su versión. Si yo voy a la fiscalía y pongo la denuncia es porque yo deduzco que algo está pasando. Entonces hay que buscar qué es lo que está pasando y quién es el culpable. Ahora el policía Rossetti tenía un reto, encontrar al otro hombre en la vida de Nayibi, Jesús María Rojas. ¿Para usted Jesús habría sido víctima de las personas que asesinaron a Nayibi? Sí, en ese momento creíamos que él era también víctima de las personas que al parecer habían asesinado a Nayibi. Pero después de ese viernes que se llevó las niñas, nadie en la zona conocía su paradero. El investigador también se comunicó con la familia de Nayibi para preguntar si ellos sabían algo de las niñas. Y de ellas sí había rastro. Estaban con una tía, Rosa Rincón. Chucho me llamó, me dijo, señora Rosa, yo le mando las niñas porque Nayibi se metió en un problema muy grave. Y yo le voy a mandar las niñas porque a mí también me buscan. Daniela y Lisset llegaron a Saravena, Arauca, el sábado 30 de julio del 2016, cinco días después de la desaparición de Nayibi. De ahí surge la necesidad de hablar con las niñas, escuchar la versión de ellas. Y lo que ellas contaron le dio un giro total a esta investigación. Daniela es la hija mayor de Nayibi. Hoy tiene 17 años. En su memoria está intacto el último fin de semana que pasó con su mamá. Nos acostamos las tres en la cama y estábamos tomándonos fotos. Y era muy bonito porque no sé, sentíamos que eso era lo que nos hacía falta. Recuerda que el domingo 24 de julio del 2016, a Nayibi les dijo que había tomado una decisión. Estaba como a alejarse de Chucho porque ya no funcionaban las cosas. Y pues nosotras como que bueno, pues es su decisión. Y esa noche cuando se estaban tomando fotos, ella alcanzó a ver en el celular de su mamá la foto de un hombre. Un señor morenito y ella me dice, o sea, yo no sé, fue como lo estaba mirando cuando ya, la pasa rápido. Dijo que era un compañero de trabajo. Pero era Jimmy, la pareja que ella tenía en Bogotá. Tuvimos una pelea por eso, porque pensó que yo le estaba revisando el celular. Y Nayibi también peleó con Jesús por la misma razón. ¿Crees que de pronto esa noche Jesús le revisó el celular y quizá vio la foto de ese otro hombre que tú habías visto? Pues yo creo, es que mi mamá también era muy frentera. Yo creo que mi mamá de pronto le dijo que sí, que pues tenía alguien más. Al día siguiente, la mañana del 25 de julio del 2016, cuando Daniela se despidió de su mamá. Ahí fue cuando empezó a llorar. Me dice que cuide mucho a Lisette, que la ayude en el colegio, que nadie nos va a querer más que ella. Lisette, la hija menor de Nayibi, hoy tiene 13 años. Y recuerda lo que ocurrió esa tarde cuando llegaron del colegio. Le dije a Chucho, ¿a qué hora se fue mi mamá? Y dijo, no, ella se fue como a las 7. Pues a nosotros nos dio normal, porque ella siempre se iba los lunes. Pero Jesús estaba muy extraño. Como muy nervioso. Fui a llevarle su cena. Él estaba llorando y dijo, no, no, yo no quiero. Y me cerró la puerta. Y él jamás se había comportado con ellas así. Prácticamente era como si fuera nuestra niñera. Porque él nos cuidaba, nos hacía el desayuno. Nos ayudaba mientras mi mamá trabajaba. Los días siguientes, Jesús siguió encerrado en su cuarto. No comía, no hablaba. Y había algo más extraño. Mi mamá, yo la llamaba y siempre era apagado. Yo, pero qué raro, mi mamá nunca apaga el celular. Según Daniela, cuando le contó a Chucho que un hombre había ido al colegio a preguntarle por su mamá. Refiriéndose al día que Jimmy fue a buscarla. Se puso súper nervioso. Nunca lo habíamos visto así. Eso sudaba. Decía que de hace rato se enteró que mi mamá tenía problemas de casino, que tenía un vicio, que debía plata. Y de repente les dijo que tenían que irse de Gachantibá. Entonces nosotros como que, ¿para dónde? Entonces dice, no, es que su mamá se metía mucho en problemas, entonces ustedes no pueden estar más acá. Y fue cuando el viernes 29 de julio del 2016 las envió en un bus hasta Saravena, Arauca. Los testimonios de las niñas revivieron la investigación. Porque ya no se describió a Chucho como esa persona ejemplar que se tenía, sino lo describe como una persona que durante esa última semana se comportó con unos sentimientos y emociones muy diferentes a los normales. Para el investigador, si Jesús descubrió que Anayibi tenía una relación con Jimmy en Bogotá, tenía un motivo para hacerle daño. Se dio cuenta que Anayibi tenía una relación paralela y la obsesión y los celos cegados lo llevaron a cometer ese homicidio. Pero había otra posibilidad, que hubiera sido Jimmy el que descubrió el triángulo amoroso. Y por eso viajó a Gachantibá a hacerle daño a Anayibi y amenazar a Jesús. Quizá por eso él tuvo que huir con las niñas. La investigación tenía ahora un gran interrogante. ¿Quién había matado a Anayibi? ¿Jesús María Rojas, su pareja en Gachantibá? ¿O Jimmy, su novio en Bogotá? Para bien o para mal, yo estaba acá en Bogotá. Ella estaba allá. Y pues allá tenía que empezar la investigación. Yo estaba muy tranquilo por eso. Pero ¿dónde estaba realmente Jimmy cuando Anayibi desapareció? El policía Rossetti rastrió su línea telefónica para averiguar su ubicación el día de los hechos. Hicieron varias pruebas de análisis de búsquedas selectivas que nos permitió demostrar que él efectivamente estaba radicado en Bogotá y que en línea de tiempo solo se movió el día que fue a Gachantibá a poner el denuncio de desaparición o a buscar a Anayibi. Eso demostraba que Jimmy no había mentido. ¿En ese momento usted descarta a Jimmy como sospechoso del asesinato? Se desvirtuó totalmente el hecho de que Jimmy fuera el responsable del homicidio. Le quedaba entonces un solo sospechoso, Jesús María Rojas. Y hubo un dato que las hijas de Anayibi le contaron que llamó su atención. Según Daniela, antes de viajar a Saravena, Jesús habló con su mamá. Chucho estaba hablando y dije que con ella, entonces yo le dije que me la pasara y no me la pasó. Entonces esto, me puse a llamarla, llamarla y nada. Pero según el policía era imposible que esa llamada hubiese sido real. Nos confirma que Chucho está mintiendo. Mi cuerpo lleva más de 10 días de haber fallecido. Y ese viernes cuando él dice que habla con Anayibi, que les dice a las niñas que está bien y que Anayibi ya había muerto. Y las sospechas contra él se dispararon cuando las niñas vieron las fotos del hallazgo del cuerpo. Cuando me muestran que está en ropa interior, yo dije, eso fue en la mañana. Porque yo cuando fui a despedirme, ella está en cucos. Y Lisette reconoció otro elemento clave. Cuando yo veo la sábana, pues yo sí vi que cuando yo subí al cuarto no estaba la sábana. Entonces yo cuando vi la sábana en la foto, yo dije, es Chucho. Y cada vez había más pruebas contra Jesús María Rojas. Cuando viro la foto y veo los lazos amarrando, o sea, que tenían las amarradas a mi mamá. Ahí fue cuando como que entré en shock, como que no sabía qué hacer. Solo dije que era Chucho. Eran los mismos lazos que él utilizaba para amarrar las lanchas. La nueva hipótesis del investigador Rossetti apuntaba a Jesús María Rojas. Ya nos empezó a tomar fuerza el hecho de que él había sido la persona que asesinó a Nayib de Bogotá. Pero sería el mismo Jesús María Rojas el que aparecería para explicar si era responsable o no de este homicidio. ¿Usted le reclama a ella por esa otra pareja que ella tenía en Bogotá? Jesús María Rojas. Las autoridades tienen serios indicios para sospechar de él, pero necesitan pruebas contundentes. ¿Aceptará su culpabilidad? Ya regresamos. Ana G. Vivo Orques se sumió en un triángulo amoroso que acabó con su vida. Los investigadores sospechan de Jesús María Rojas, una de sus parejas. ¿Pero cuál sería el motivo? A continuación, ustedes conocerán un testimonio que podría resolver esta y otras preguntas detrás de este aterrador crimen. Así termina Horror en la Laguna. Un asesino siempre deja huella. Esa era la teoría del policía Rossetti. Su olfato le decía que si Jesús María Rojas había matado a Nayib y Vivo Orques, tuvo que dejar algún rastro. Y fue entonces cuando Medicina Legal confirmó la causa de su muerte. Es por un choque hipovolémico, producto de una decapitación y que esa decapitación fue cuando ella estaba viva. Y su asesino había dejado una huella macabra. La lesión del cuello de un corte fino en dos tiempos, descrito por el médico de esa manera. Recordemos que Chucho hacía cortes finos de carne de res. Tenía experiencia en el manejo del cuchillo. Él era carnicero y según los forenses, solo una persona con esa técnica hubiese podido decapitar el cuerpo de esa manera. Se dirigieron entonces al lugar donde se halló el cuerpo, para ver si aún había rastros de sangre. Se hizo la aplicación del Blue Star. Nos da una luminosidad amplia. Eso nos indicaba que Nayib fue asesinada en ese lugar. ¿Cuál es la hipótesis según la investigación de cómo habría sido asesinada Nayib? Creemos que Nayib estuvo retenida por Chucho en su lugar de habitación, amarrada y amordazada. Y el día miércoles, al notar la presencia de la persona que coloca el denuncio por desaparición, decide sacarla de la residencia. En ese momento, para el investigador, Nayib estaba inconsciente por un golpe. Creemos que lleva el cuerpo con la intención de descuartizarlo, para que le sea más fácil ocultarlo. Cuando inicia a hacer el corte en la cabeza, se da cuenta que Nayib estaba viva. Ingresa Nayib a la laguna y se retira del lugar. Y en la cabaña donde vivía Jesús, se hallaron más pruebas contra él. Encontramos una sábana. La sábana coincide como la compañera de la sábana o del trapo que se encontró envuelto el cuerpo de Nayib. Pero no solo eso, el lazo con el que estaban amarradas las manos de Nayib, era el mismo lazo con el que amarraban las lanchas. Los mismos elementos que las hijas de Nayib habían reconocido. Con esas pruebas, investigador, para usted, ¿era casi que un hecho que Jesús era el responsable del asesinato de Nayib? Sí, con esto la fiscalía solicita la orden de captura en contra de Jesús María. Que se emitió en septiembre del 2017, más de un año después del crimen de Nayib. ¿En qué zonas usted empieza a buscar a Jesús María? En Bogotá, en los frigoríficos, porque sabíamos que trabajaba con carne. Y tras dos meses de intenso seguimiento, obtuvieron su número de celular. Le seguimos el rastro y logramos su ubicación en la ciudad de Nayib. Y allí fue capturado el 12 de noviembre del 2017. El fiscal Julio César Gamba, asesor de la Fiscalía Seccional de Boyacá, estuvo a cargo de su proceso. Inicialmente no aceptó los cargos, pero cuando la fiscalía enumera todos los elementos materiales probatorios, los testimonios que iba a hacer valer en el juicio, él acepta los hechos y su responsabilidad en el feminicidio con circunstancias de agravación. Él es Jesús María Rojas. A primera vista es un hombre tranquilo, amable, incluso inspira confianza. Pero es el acusado del macauro asesinato de Nayib y Borges. Desde la cárcel de Cómbita en Boyacá, donde está retenido, decidió confesarle al rastro qué pasó el 25 de julio del 2016. ¿Cómo mató usted Jesús a Nayib? Ella está en la ducha, se había bañado y estaba en la ropa interior. Ella vestía de país, se estaba arreglando. Le hago reclamos de que, bueno, ¿quién qué gasta la plata y todo eso? Ella coge el plato y me lo lanza. Y ahí yo me seguesí. Jesús reconoce que perdió el control. Desgraciadamente, a la parte de abajo, al recosado hacia la pared, había un remo. Y ahí empezó mi traje. Yo me acuerdo que le pegué un batazo con ese bato. Un batazo me acuerdo, pero creo que fueron dos batazos. Y yo creo que murió instantáneo. ¿Y usted en ese momento qué pensó? Yo, pues, ¿qué pensé? Se me acabó mi vida. Lo que no tenía que hacer, lo hice. Desde el momento de ir a eso. Entonces, yo hoy traigo una bolsa de la basura y la empaco y la meto a la bucha. Y desde las 7 de la mañana, la escondió en el baño de su habitación. Y a las 4 de la tarde, las niñas llegaron del colegio preguntando por su mamá. Siempre se fue para Bogotá y yo le dije, sí, ya viajó. ¿Cómo pudo ver usted ese día a los ojos a esas niñas después de haber matado a su mamá? Pero le digo que todo fue un momento de ir ahí. Después de haber ocurrido eso, yo lo que menos quería era mirar en la cara de ellas. Pero igual yo entregarse a las niñas sanas y salvas. Y según su relato, esa misma noche, arrojó el cuerpo de Anayibi a la laguna Las Coloradas. O sea, la llevo hasta dejecito. Pero eso era el cerco. La han pagado 100 metros. Entonces, yo siempre quise que de pronto el remordimiento y todo eso, que la encontraba. Si usted quería que la encontraran, ¿por qué no se entregó a la policía? Yo era consciente que cualquier día me iban a capturar y que tenía que pagar por lo que había hecho. Pero usted la escondió, nos llamó a la policía, inventó toda una historia alrededor para que se justificara que ella no estaba. Pues sí, es un error del ser humano. De pronto que pasa el tiempo y ya usted piensa que ya todo quedó así. Pero Jesús niega haber decapitado a Anayibi. ¿Por qué me está diciendo que usted no la decapitó? Si eso es lo que dice en medicina legal. Yo siempre le dije a mi abogado, yo acepto lo que yo hice, no voy a aceptar lo que yo no hice. Sé tajar un pedazo de carne, pero no se dé leyes. En el dictamen son claros en decir que además fue un corte fino, por así decirlo, lo dice la policía, y que usted era carnicero, entonces por eso lo relacionan a usted. No tengo por qué decirle mentiras. Le digo las cosas como fueron. Sin embargo, para el fiscal Gamba, la necropsia fue contundente. Ella fue degollada ante muerte. Esto quiere decir que fue degollada en vida y los cortes eran muy finos. Una decapitación que el juzgado cuarto penal del circuito de Tunja tomó como un agravante y el 7 de noviembre del 2018 emitió su sentencia. ¿A cuántos años fue condenado Jesús María Rojas? Fue condenado a 416 meses de prisión por el delito de feminicidio con circunstancias de agravación. En total, 34 años de cárcel. Yo me he quedado culpable por el feminicidio. Pero en el corazón de Daniela, la hija mayor de Anayibi, solo había dolor y un gran interrogante. No sé, no tenía cara para mirarlo. Solo quería, es como, no sé, preguntarle que por qué, que pasó. ¿Por qué mató a Anayibi? Porque lo que le digo, nunca pensé de eso, ni lo planeé, ni nada de eso. Son cosas que de pronto el ser humano, de una calentura, de un momento a otro, o sea, una ira, uno comete muchas locuras. Y lo que le digo, a los 10 minutos yo ya estaba arrepentido. Su ira se desató cuando descubrió que Anayibi tenía otra pareja en Bogotá. Pues yo venía sospechando, pero, pero sí, más que todo ese fin de semana fue que yo me di cuenta de las cosas. Cuando ella estaba bañando, yo le agradecí el celular, cuando yo nunca lo hacía. Jesús leyó las conversaciones íntimas que ella tenía con Jimmy. ¿Qué sintió usted cuando vio esas conversaciones de Anayibi con otra pareja? Pues sentí que estaba por el lugar equivocado y que, 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 pues, que ha sido traicionado por esas personas. Por lo tanto fue que yo dejé todas mis cosas en Bogotá para venirme para un campo cuando no era lo mío. Dejar todo, abandonar todo para irme detrás de esa persona. ¿Justifica entonces usted el asesinato de Anayibi por su infidelidad? No justifico eso. O sea, pero sí fue todo lo que me llevó a todo ese problema. Cometemos errores y hay momentos de ira que, 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 y no es el primero que ha hecho este caso. Y me siento orgulloso de eso. Pero la ira y los celos de Jesús no solo le arrebataron la vida a Anayibi, también a sus hijas Daniela y Lizeth. Era mamá y papá que siempre estaba conmigo, hacía todo para nosotras, nunca nos faltó nada con ella. Y, pues, a uno le duele porque de chiquitica es la mamá y como mamá, mamá, nunca hay nadie. ¿Qué sientes por Jesús? Odio, coraje, porque éramos unas niñas como para quedar solas. Él sabía que la única persona que teníamos era mi mamá. Cuando usted mata a Anayibi Jesús, ¿no pensó en que estaba dejando unas niñas solas sin su mamá? Yo a las niñas siempre las respeté y siempre las quería como si fueran mis hijas. Yo no le puedo ver a su mamá y sí, me duele. Me duele en el alma todo lo que ha pasado. Cometí un error y la mamá se cometió muchas personas también. Pero fue un error que le costó la vida a una mujer y que dejó a unas niñas sin su mamá. Yo sí, me siento arrepentido de todo lo que hice en la vida. Yo le pido perdón a ellas por todo lo que pasó. ¿No lo perdonas? La verdad no. Yo no sé cómo él pudo hacerle eso a mi mamá. Pues, la gente dice de milagro que no le hicieron nada a usted. A ustedes, a mí, a mi hermana. Los padres de Anayibi, Pedro Borges y María Librada, tampoco lo perdonan. Yo no creí en mis hijos para que otro me los matara. Yo no los creí para eso, Dios mío. ¿Por qué? Jesús les arrebató lo que ellos más amaban. Lo que hizo no tiene perdón de Dios. No lo tiene, no lo tiene. Su corazón de madre no perdona, no olvida. Todavía la espero. Todavía la espero. Si no la espero en esta vida, la espero en la otra. Pero tengo la esperanza que algún día vuelva y vuelva a verla. Volver a ver esa sonrisa que alegraba sus días. Dejar a una niña buena así, sin mamá. Y hacer la atrocidad que hizo, que eso es lo que más me duele, esa atrocidad que hizo. Porque la vida de sus nietas siempre estará vacía. Eso no es mentira que el tiempo lo cuera todo, porque es que ya ha pasado tres años y todavía no lo olvido. Y eso además nunca se me va a olvidar. Esperaba que tuviéramos un futuro, una carrera y... La voy a recordar siempre como una berraca. Y su amor de hija es tan fuerte que resiste. No se derrumba. Le diría que... Que la amo. Y que siempre voy a cuidar a mi hermana. Voy a hacer todo para que sea feliz y yo también. Y que siempre esté orgullosa de mí. Pero su recuerdo no solo vivirá para siempre en el corazón de sus hijas. También en este bello paisaje natural, donde la vida parece florecer. Pero donde sigue presente el horror que vivió Anayibi Burkis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!